Hola, bienvenidos a ¿Cómo salir del clóset? Hoy vamos a hablar de todo lo que te pasa cuando te enamoras. Engordás. Engordás. Mucho engordás. Estar flaca, divina, porque te separaste de la pareja anterior y estabas angustiada, pasas a ser una ballena. Sí, eso es así, ¿no? Y con qué darle, se te abre el apetito, borás. Sí, es verdad. Después te haces la sana. Vas al orgánico. Sí, te haces la sana porque querés comer mejor, porque querés que tu vida dure para siempre, porque estás muy enamorada. Pero realmente engordás y un montón. El amor engorda, señores. El amor engorda. A Sofía me lo dijo el día que me conoció. Yo no le creía. Yo supuse que iba a ser flaca toda la vida, pero no. No, y el metabolismo cambia para mí. Para mí el amor y el metabolismo hacen una reacción. Ah, eso es una buena teoría. No la había pensado, ¿eh? Hacen una reacción donde ya como que tu cerebro ya dice, bueno, tranca. Ya encontraste, ahora relajá. ¡Chile, mi amor! ¿Te mudás cuándo? A la semana, ponele. A la semana, como mucho un mes. Un mes es un montón. ¿Vos te mudás a estar al toque? Yo me mudé al día siguiente. La mujer tiende a mudarse. No sabemos por qué, pero la mujer quiere hacer nidito. Nidito, totalmente. Como que te juntaste, te gustó. Cambiando de mudanza. Listo. Otro punto importante es que pasás a ser un combo. Tipo Big Mac. De ser uno, pasás a ser un combo todo el tiempo. Sofi, Valen, Valen y Sofi. Hola, Valen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Viene Sofi? ¿Vamos? ¿Vienen? ¿Vienen? Sí, sí, vienen. Esto es todo en plural. ¿Vienen? ¿Cómo están? Claro, las amigas también como que se confunden. Ella tiene su grupo de 10 amigas de toda la vida. Y ella es 9. Somos 9. Bueno, como son 10. ¿Vos sos amiga de un mismo? No, conmigo somos 9. Ah, pensé que... 9. Bien. Entonces, las amigas de ella me incluyen en todos sus programas. Cuando la invitan. Yo les tengo que decir. No, anda, anda con tus amigas. Claro, porque la invitan porque se puede hablar delante de ella. Porque como están acostumbradas a tener a todas marido, que se yo, que hay temas que no se pueden hablar, pero con ella se puede hablar todo. Entonces, me digo que la invitan a todos lados. Entonces, somos un combo. Somos como el Fernet y la Coca. Tus amigas pasan a ser las amigas de ella, las amigas de ella pasan a ser mis amigas. Somos todas amigas de amigas de amigos y amigos. Friends to be friends. A mí particularmente me pasó que muchas de las cosas que no me gustaban, y me pasaron a gustar. Ejemplo, un día estábamos en un asado allá en Rosario. Leán, que es un crack, Leán. Leán, estábamos en el asado y yo le digo, Valen, ¿querés un pedacito de carne? Y Leán salta y dice, No come carne. Y yo lo miro y digo, Ah, ¿no? Tic. Ah, y comí un pedacito de carne, ve. Leán hizo. Solo para hacerla feliz. A mí la carne no me gusta. Pero sí me empezó a gustar el chorizo. Suena bien eso. Desde que estoy con vos me empezó a gustar el chorizo. La ironía de la vida, amor. Ahora está el señor del avión y pasó el avión. Cuánta cosa. Cambiás tu estilo. A veces podés llegar a cambiar tu estilo. Yo perdí mi personalidad. La perdí. Ahora tengo todas cosas del clóset de Valentina. Uso rosa. Está hablando de su persona. En mi vida usé rosa. Usa rosa. Para mí rosa era grasa. No, no. Grasa es naco. Me sobré. Escuchame, pero ¿te puedo decir algo? No es que perdió su personalidad. Es que perdió su personalidad de estilo de ropa. No es que perdiste tu personalidad. Para mí es porque pusiste todas tus cosas así como en todos lados y como que no me quedó opción. No, no fue así. La influencia visual. No, no fue así. Te quedan hermosos los colores. Pastel. ¿Por qué usás un pastel? Bueno, cuando te enamoras perdés la personalidad. No, no es verdad. Cuando te enamoras capaz que empezás a mimetizarte con la ropa. Nos pasó que un señor nos dijo suena hermana. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde están las hermanas acá? ¡Señor! Pero pasa que es como que capaz nos estamos empezando a parecer. Yo no sé qué pasa. Tono de la voz. Hay mucha gente que nos dice. Pero hay mucha gente que nos dice. ¿Son hermanas? Son parecidas. ¿Es porque estamos todo el tiempo juntas capaz? Otro de los temas que tenemos es que empezamos a qué? Hablar con el mismo tono igual. ¿Te dejo alguien, pocha? Un poquito, hermano. Me dejaste dormir anoche. Ay, mirá. Hablando de mimetizar. Me contagio hasta el bostezo. Hablamos igual, por ejemplo. También nos hablamos un poco como bebé a veces. No, no. Sí. De ser dos mujeres hembronas divinas empezás a... ¿Por qué hablamos como bebitos cuando nos enamoramos? Explíquenme. Así que hablamos como bebitos. Otra cosa es que perdés servicios de cabecera. Tu peluquero ya no es tu peluquero. Es de las dos. Tu depiladora ya no es tu depiladora. Es de las dos. No, no, no. Es tremendo. Tu maquilladora ya no es tu maquilladora. Con el libro no se jode. Tu... ¿Qué? Un libro. ¿Qué es el libro? Es cuando vos estás boca abajo y te... Pero es verdad. Yo no voy a compartir mi depiladora y que me haga el libro y que no. No, bueno. Tú. Sos una hija de puta. Ey, la boquita. Tu manicura ya no es tu manicura. Pedicura ya no es tu pedicura. El que te limpia el aire ya no es el que te limpia el aire. ¿Vos es? Y estas son las cosas que te pasan cuando te enamoras. Si te gustó este video, dale like. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para... ¡Suscribite a nuestro canal, loco! Eso. Miren que las manda Valentina a golpearle la puerta de su casa. Este, en España, México, Chile, donde sea. Les pago un pasaje y les toca la puerta de la casa para que se suscriban al canal. Y seguirlos en Instagram, loco. Arroba a Valentina. God. Arroba a Sofí. Elliot. Todos tenemos un closet del cual salir. ¿No? Crusty el payaso. Soy Crusty el payaso. No.